Bueno, una práctica que nació desde un curso que realizamos con la gente de trabajo social, un curso en conjunto, que dijimos que alguna vez nos íbamos plantear hacer un trabajo juntos y surgió esta idea de trabajar el tema de la vacunación, teniendo en cuenta que es uno de los principales aportes sociales que ha hecho la microbiología y nos parece que estaba bueno articularlo con nuestros alumnos y los alumnos de trabajo social. Ahora estamos en la etapa de coordinar las actividades y cómo va a ser la secuencia didáctica para trabajar con nuestros estudiantes. ¿Dónde se estarían desarrollando las actividades? En principio las tenemos planificadas para los cinco centros integradores municipales, en donde habíamos realizado un trabajo previo en algunos de ellos con otra práctica sociocomunitaria que era acerca del lavado de manos y posteriormente queremos abrirlo un poco más a la comunidad, haciendo alguna especie de charla de debate en algún lugar abierto. Bueno, el tema surgió en realidad desde un PIMEC desde el año pasado, donde los estudiantes planteaban distintas problemáticas que a ellos les llegaba y se hacían partícipes necesarios de esta discusión de la vacunación. Es una temática que se trabaja en distintas asignaturas de microbiología y particularmente desde virología. Bueno, y surgió ahí este escuchar a la población en general a nivel mundial y surge esta problemática de personas que decidan no vacunar a sus hijos o no vacunarse, eligen, optan por esta posición. Y nosotros desde el conocimiento tratamos de afianzar los conocimientos y de refutar estas ideas. ¿Por qué? Porque se han erradicado las enfermedades importantes para el mundo y es lo que ellos tienen como práctica y manejo del contenido. En este caso particular, lo que queremos, si bien comenzamos con algunos centros comunitarios, en realidad tiene un impacto internacional a la discusión. ¿Por qué? Porque no vacunarse no significa que uno no quiera protegerse. En realidad está vulnerando a esa sociedad de la que es parte, porque no protege tampoco a la sociedad. Entonces, es una decisión de responsabilidad vacunarse, no solamente para protegerse uno, proteger a nuestros hijos, sino también a la sociedad para que estos patógenos que pueden estar infectando a algún ser humano pueda erradicarse.